Manuel Gutiérrez, conocido como Mañe, un vallenato de 38 años, abogado y especialista en derecho público, criado en los barrios San Fernando y Panamá de la Comuna 2, aspira nuevamente al Consejo Municipal de Valledupar. Desde temprana edad practicó diferentes disciplinas deportivas, pero con el fútbol recorrió gran parte del territorio nacional. Dentro de sus principales logros como futbolista, se destaca el haber sido Selección César en el año 94. Hoy estamos llamando a la ciudadanía, a los amigos, a los conocidos, todas las personas que a bien tengan escucharnos, que este 27 de octubre nos den la oportunidad de llegar al Consejo de Valledupar. Queremos llegar a hacer la tarea bien, hacerla plana como se debe, hacer el control constitucional, hacer el control político que la misma constitución ordena de manera inteligente, de manera propositiva, de manera positiva, tratar de hacer lo mejor por el municipio, velar por los intereses de los ciudadanos, y a eso nos vamos a empeñar en el próximo periodo constitucional, para poder trabajar y hacer la mejor gestión desde el Consejo de Valledupar. Siempre ha estado vinculado a la actividad deportiva siendo gestor de diferentes escuelas, lo que le ha permitido conocer sus dificultades. Este es su segundo intento para llegar a la Corporación Municipal, y dentro de sus principales propuestas están Gestionar e impulsar escuelas multidisciplinarias de formación deportiva, para que se garantice el desarrollo integral de niños y jóvenes, incluyendo aquellos en condición especial. Estar dispuesto a estudiar, aprobar o desaprobar los proyectos de acuerdos propuestos ante la Corporación, y que sean de vital importancia para la comunidad vallenata. Servedor para que se garantice la participación de la comunidad. optar por ejercer un control político propositivo, más no impositivo, en pro del desarrollo económico, social y político de Valledupar. Hombre, los invito desde este micrófono, que este 27 de octubre deberemos marcar, para elegir a Mañe Gutiérrez, el partido ASI y el número 5 en el tarjetón, recordándole a todos los ciudadanos de Valledupar, aquellos que bien tengan en su corazón acompañarnos, que debemos de marcar bien, que debemos de hacer la tarea como se debe, porque de otra manera no podríamos nosotros llegar a obtener la victoria. Debemos de marcar el logo del partido ASI y el número 5 en el tarjetón del Consejo de Valledupar.